Te estaba buscando ¿Quieres un trago? Por favor, Hardin Tú no eres quien acaba de descubrir que su vida es una mentira Así que bebe conmigo o vete Hardin, sé que estás molesto, pero no somos así ¿Por qué siempre tratas de encontrarme un lado positivo? Te doy una oportunidad para estar contigo Si salgo por la puerta sin ti, se acabó Todos tenemos demonios Nos enfrentamos justo cuando crees que vas ganando Y resulta que ni siquiera eran tus propios demonios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!